Bueno, después les cuento más sobre el Papa y que dijo que le gustaría venir, por supuesto, a su país, a Argentina. Bien, está en línea para conversar con nosotros el diputado provincial Leandro Busato. Diputado, buen día, gracias por atendernos. Hola Mario Hermeña, ¿cómo le va? Buen día. Bien, bien por suerte. Bueno, está confirmada su candidatura a gobernador por la línea de la corriente que encabeza Agustín Rossi. Sí, nosotros hemos, ya sobre el fin del año pasado y a principios de este año, hemos decidido construir una alternativa. La construcción de esa alternativa tiene que ver básicamente con... Necesitamos de una expresión provincial propia que de alguna manera le da anclaje territorial. en nuestra posición histórica respecto al peronismo, tanto partido nacional y en tanto nuestra participación en la provincia. Creemos que hay un proceso de renovación que haya llenado de puestos en marcha. La verdad que yo estoy muy contento y muy agradecido que Agustín y las compañeras y compañeros de la corriente nacional de la militancia le han apuntado a mí para poder, en este caso, sintetizar la candidatura a gobernador para el año que viene. No, no tenemos todavía una definición sobre los nombres propios. Lo que sí tenemos es una definición política que tiene que ver básicamente con tratar de construir un programa de gobierno para que Santa Fe tenga claramente un gobierno de neto corte peronista y progresista. Es decir, no me animaría a dar nombres propios, que creo que eso siempre uno sintetiza después en otros espacios políticos que tratan de ir a la fórmula, otras situaciones que tienen que ver con salir del par de uno para ensanchar el tercer camino. Pero sin lugar a dudas lo que vamos a buscar es expresar, tanto en la fórmula de gobernador como en la lista de diputados, como en todo lo de la clave político que armemos, un proceso identitario que nos llegue a pensar en el peronismo como una expresión progresista, como una expresión diversa, multicolor y como una expresión claramente de construir en la Santa Fe que estamos viviendo todo lo que falta. Hay un lema que han apuñado quienes están en la gestión hoy y representan al gobernador Perotti, que es, somos lo que hacemos. Bueno, nosotros somos lo que hace falta hacer y en Santa Fe todavía es mucho. Así que me parece que tenemos que pensar claramente en construir un espacio que haga lo que falta, que falta todavía para mí mucho. Ayer, bueno, se eligieron las cámaras, se eligieron las autoridades de la Cámara en diputados. ¿Su bloque se achicó? ¿Qué pasó? Bueno, en realidad, digamos, lo que ocurrió es una respuesta que probablemente la deberían dar la diputada Brueira Obrado, que son las que dejaron el bloque a través de una comunicación formal. Me parece que son cosas de la política que tienen poco impacto y escasa relevancia en la sociedad. Y es un gesto que, de alguna manera, para mí, y aquí está lo que pasa en los políticos, genera un proceso de retracción en la conformación del frente de todos y está claramente en dirección apuesta a la transición espera de la política. Pero bueno, es una decisión que cada uno también tiene que explicar en función de los parámetros sobre los que construye política y sobre los parámetros de los que construye unidad. La verdad es que yo no sé bien concretamente qué es lo que ocurrió, porque en algún momento la diputada Brueira o la diputada Brueira, no me acuerdo cuál era, no me expresó que tenía diferencias con el bloque respecto a la posición del FMI en frente de todos. No sé cuál sería la diferencia porque ninguno de los integrantes del bloque ni de las integrantes gustó el acuerdo con el FMI simplemente porque somos diputados provinciales y además, la verdad, que si hay un problema de encuadre con el acuerdo del fondo, bueno, la diputada Brueira podría preguntarle qué hizo al senador Levanto y qué parte es el partido político, no nosotros. En algún momento me dijeron también, la misma diputada, que había un problema de encuadre con el bloque respecto a la posición del exministro Zahí. La verdad es que me llama poderosamente la atención porque si a alguien quedó de alguna manera defendiendo las gestiones Zahí y las propias personas Zahí, es quien está hablando con usted. Y de alguna manera también me llama la atención que conforme un bloque con la diputada Bravo, que ha sido una diputada que cada vez que hubo que votar en contra de las leyes y condenaron a Zahí, no lo hizo, al contrario, votó claramente a favor de las leyes del Zahí y votó claramente en contra del exministro. Por lo cual, digamos, la serie de argumentaciones que andan dando vuelta carecen de sustento en la realidad. Lo que a mí me ocurre, lo que se me ocurre pensar es que claramente hay un proceso de reordenamiento político institucional en función de la decisión que hemos tomado de construir una candidatura y quienes no pueden construir situaciones alternativas a veces prefieren tratar de limar o generar un proceso de tensión con lo que por ahí decidimos llevar adelante. Insisto, lo explico probablemente por última vez porque me parece una cosa menor respecto a las cosas que hay en Argentina y a la política es una pena. Bien, se lo agradezco porque, como bien dice usted, es para un microsector el periodismo, la política en sí. Guardo para mí que es así, digamos, no es que sea una respuesta de consumo masivo, pero hacia la política y yo sostengo, tal vez equivocada, que la política de una u otra manera y sus actitudes siempre le tocan al ciudadano. Siempre. No, sin lugar a dudas. Aparte le digo una cosa, esto sí es contundente. En una Argentina en donde nuestro espacio político es el frente de todos y las referencias más concretas, fundamentalmente la de Cristina Fernández de Kirchner o la del propio Máximo Kirchner, necesitan ampliar. La verdad que estas son decisiones de algunos grupos que achican el espacio, no lo agrandan. Es muy difícil pensar que nosotros, a ver, si partimos el diagnóstico de que el peronismo tiene que reformular su base de alianza para el 2023, buscando sectores que propesen medianamente algún proceso de unidad en las ideas, bueno, difícilmente vamos a poder buscar a otros si no estamos de acuerdo nosotros. Y esto es una cosa que pareciera que va en ese sentido. Pero bueno, me parece que es un tema que, vuelvo a repetir, probablemente en algún momento encuentro la explicación. Yo todavía no la he encontrado, pero debemos seguir adelante. Tampoco es el fin del mundo y nosotros estamos convencidos de que estamos trabajando bien en el bloque. Pese a poca comunicación que a veces el Ejecutivo tiene para con nosotros, pese a la poca calidad que hay respecto a las políticas del Ejecutivo para con nosotros, pese a que hemos puesto en mano de oportunidad la cara por este gobierno sin que el gobierno hiciera mucho por nosotros. Bueno, pese a todo eso, nosotros hemos tratado de expresar siempre ideas contundentes que defiendan una gestión y fundamentan un proyecto político que se llama Frente de Todos o Peronismo. Me pareció escuchar, no, en realidad sí, lo escuché bien. Usted habla de las referencias políticas en Cristina de Kirchner y en Máximo Kirchner. Sin embargo, yo lo veo al titular de La Corriente hacer un esfuerzo que lo ha hecho hace pocos días, un sábado acá, para fortalecer la figura de Alberto Fernández. No, yo digo, a ver, yo digo, las referencias concretas del Frente de Todos en términos políticos sin lugar a dudas son Cristina y Alberto, pero también hay referencias emergentes en todo este proceso como Sergio Massa, como Máximo Kirchner, con un montón de compañeros. El peronismo ha retornado el poder en el 2019 sobre la base de un gobierno coalicionista. Eso te obliga a pensar que ya no tenés referencias unívocas ni únicas. Que probablemente algunas tengan más relevancia que otras, probablemente algunas tengan simbólicamente más peso al principio de otras, sin lugar a dudas, si tenemos la base de sustentación del Frente de Todos, pero, digo, no hay una figura que atente contra otra. Me parece que siempre hemos tratado de que todo se vea en términos complementarios. Lo que está claro, por lo menos para nosotros, digo, por eso defendemos la gestión del presidente, que si al presidente le va mal, no va a haberse todo el peronismo a que le vaya bien. Y si no le va bien a algún sector del peronismo o no le va bien al peronismo, no me cabe la verdad que la Argentina tampoco le va a ir bien. Porque lo que está en juego después de 70 años es a ver si la Argentina puede construir una sociedad más igualitaria, más justa, más lista, sobre la base de la presencia del Estado, sobre la base de las paritarias, los sistemas jubilatorios solidarios, la educación pura, o va a un Estado pre-peronista en donde el 10% de la sociedad dice como quiere y el 90% de la sociedad dice como puede. Y cuando uno tiene eso en juego, tiene que ser lo suficientemente contundente para darse cuenta de que si al gobierno del presidente Alberto Fernández le va mal, no va a haber posibilidad de construir alternativas entre el peronismo que le vaya bien. Le hago otra pregunta. Usted habló de este tiempo, o sea que obviamente se conoció su candidatura allá por diciembre del año pasado, le da tiempo como para los planes, al cual dice de alguna manera el lema es somos lo que hace falta por hacer, o lo que hace falta hacer, o completar, o como bueno. Bueno, digo, ¿ya está trabajando en esos planes? Sí, sin lugar a dudas. ¿Y qué le hace falta a la provincia terminar de hacer? Para nosotros no hace falta, sin lugar a dudas, rever el modelo de seguridad. Un modelo de seguridad que empezó para mí con un muy buen diseño en términos teóricos y conceptuales, que era retomar el gobierno de la seguridad y que en la práctica no se ha podido implementar. No se ha podido implementar correctamente con el propio Marcelo Sainz y no se ha podido complementar, ni mucho menos, creo que hemos retrocedido en la gestión actual. Lo segundo que hace falta es trabajar claramente en la otra cara en la seguridad, que es mucha más inclusión y mucha más fortaleza del Estado en los sectores más vulnerables. Yo soy partidario de que la política deportiva, por ejemplo, tiene un papel central. Un chico que hace deportes es un chico que se aleja del mundo del delito, un chico que hace deportes, un chico que se pone en valores, un chico que recupera comunidad. Entonces hay que trabajar en una asignación universal deportiva para fortalecer los clubes. Hay que trabajar en un ministerio de deporte para tener política deportiva a medida y largo plazo. Hace falta trabajar extendiendo la escolaridad, no solamente con una hora de cárcel, sino trabajar más en la forma de la escuelas para que las escuelas retomen el factor de inclusión que hoy no tienen. Y me parece que hace falta también algunas otras cosas que son centrales, más desarrollo energético de infraestructura. Hoy el norte de Santa Fe no tiene posibilidad de desarrollo porque no tiene ni luz, ni gas, ni agua, ni gas. Me parece que hay que trabajar claramente con un proceso de inversión de la empresa provincial distinto al que estamos teniendo. Hoy el proceso de inversión hecho por la propia empresa es 80-20, respecto a sur-norte, creo que hay que invertir en ese proceso de inversión, hay alternativas, hay que abordar la problemática de los chicos en respecto a su primer empleo. Hay una serie de cosas que yo creo que faltan y fundamentalmente falta una mirada más humana de la política del Estado, María Orminián. Este es un gobierno al que las cuentas le pueden cerrar. El problema es que la gente no está viviendo un gobierno que genere soluciones a la cotidianeidad de su vida. Por eso digo, tenemos que hacer lo que hace falta hacer. Lo que hace falta o lo que falta es tener también un gobierno que se plantee ser más ameno, más humano y más multicolor, porque es un gobierno bastante monocromático y en algunos casos con color sepia, blanco y negra. Diputado, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande para ustedes. Hasta luego. Gracias. Hemos conversado con el diputado provincial, Leandro Busato, conocido como Kiko Busato, y candidato, precandidato a gobernador por la corriente que lidera Agustín Rossi. Espacio publicitario. Somos la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Ciudad de Rosario. Agrupamos y representamos... Gracias. 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 Gracias.